Caso Rosalvira Selle. Este es uno de los casos más sonados en la última década en Colombia. Este es uno de los casos más importantes porque marca un antes y un después en las leyes que protegen a las mujeres aquí en Colombia. Y la verdad es que es lamentable que la vida de las mujeres tengan que correr peligro para que el Estado trate medianamente de hacer algo por nosotras. Yo decido hacer este video en forma de homenaje y una manera de no olvidarla ni a ella ni a ninguna mujer que sufre o ha sufrido algún tipo de violencia. Este video hace parte de una serie de videos que estaré realizando en conmemoración al 25N, al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de Violencia de Género o Contra la Mujer. Iniciemos con un poco de contexto. Rosalvira Selle era una mujer bogotana de 35 años, madre sola y soltera, con una niña de 12 años. Su mamá María Aurora Selle habla de ella con mucho amor. Dice que fue muy juiciosa, fue muy consentida. Esto lo vi en un documental que hicieron en un canal nacional. Ella fue una niña muy juiciosa, muy amiguera, muy consentida. En la casa fue muy consentida y ya fue creciendo y siguió igual, siguió igual. Cambió un poquito de genio por lo consentida. Su mamá nos relata que Rosa estaba cursando décimo cuando quedó en embarazo y en ese momento decidió dejar sus estudios. Por miles de tabús, por miles de situaciones, porque ustedes aquí saben y se han seguido mi canal, yo siempre hablo de las maternidades y cómo también puede afectarnos la sociedad. Entonces seguramente ella creyó que le iban a hacer bullying o que por ser mamá ya no podía continuar estudiando, etc. Con el tiempo ya su hija estaba más grande, Rosa empieza a vivir con una amiga de la infancia que se llama Diana Casas. Y Diana nos cuenta que antes de que Rosa volviera al colegio para terminar sus estudios, tenía una vida un poco más informal. Trabajaba en muchos lugares que no eran fijos, como miles de mujeres colombianas y latinoamericanas, hasta que consigue un trabajo informal en la calle. Aquí en Colombia realmente es muy común ver casi que en cada esquina de las ciudades una persona que estaba vendiendo algunos dulces, papitas y demás cosas. Ella estaba trabajando en esto. De día trabajaba y de noche quería estudiar. Como les dije al principio, su hija ya estaba grande, ya tenía 12 años y pues ella quería realmente salir adelante en la vida. Así que uno de sus sueños era ser trabajadora social o ser psicóloga. Así estaba la vida de ella. Estaba trabajando, estudiando, saliendo adelante por su hija, por sí misma. Y desde aquí voy a empezar a contarles y a narrarles los hechos, lo que sucedió. Esa noche de ese ataque tan horroroso, primero le dijo su amiga Diana que la esperara despierta porque pues querían echar chisme un ratico. Y de hecho, Diana cuenta que fue muy extraño porque se quedó despierta casi hasta las 2 de la mañana y Rosa no había llegado. Pero Diana nunca se imaginó lo peor. A la mañana siguiente, Diana despierta y va a buscar a Rosa y ve las cosas de ella en el mismo orden, la cama tendida, todo igualito. Y aquí todo fue más raro y ella nos narra que sí, a Rosa le gustaba salir a bailar, pero no le gustaba tomar. Y si iba a salir a bailar, pues avisaba. Diana jamás se imaginaría que Rosa estaba entre la vida y la muerte tras sufrir este ataque. 24 de mayo del 2012, Colombia se despierta con una de las noticias más atroces. Y aquí inicia todo. A las 4 y 40 de la mañana, la policía recibe la primera llamada. Era la voz angustiada de una mujer muy asustada diciendo que la habían violado, pero que ya no tenía ni idea dónde estaba. Solamente decía, estoy en la calle 45, estoy en la calle 45, tal vez en la circunvalar, en un barranco. Todo lo que les estoy diciendo aquí en la ciudad de Bogotá. Hoy sabemos que fue hallada en el Parque Nacional, que queda varios metros hacia el sur de las indicaciones que ella narró. En Bogotá, el Parque Nacional es bastante grande. Hay una parte como, entre comillas, turística, donde la mayoría de personas siempre está caminando. Pero más arriba hay más cosas y es un lugar poco visitado. En esa llamada también estaba diciendo que estaba asustada, que estaba en pelota, que estaba sola, que estaba débil y que no se podía mover. Y preciso en ese momento, la llamada se cae. Nuevamente a las 4 y 50 de la mañana reciben la segunda llamada y ahí es donde Rosa puede entregar unas indicaciones un poquito más precisas. Pero al parecer no fue suficiente, porque las autoridades se demoraron más de una hora en encontrarla. Supuestamente activaron una operación de búsqueda. Llamaron a una ambulancia, pero no llegó. ¿Saben qué es lo peor? Que detuvieron una que estaba justo pasando por el Parque Nacional. Y más cosas malas. No la llevaron al hospital más cercano, la llevaron al hospital más lejano, porque no tenía seguridad social. Les voy a explicar esto para las personas que no son de Colombia. Aquí en Colombia hay unas categorías de la salud. Hay una, podríamos decirlo, gratuita para las personas que no tienen tantos recursos económicos, conocida como CISBEN. Hay otra categoría que se llama seguridad social. Y son los que pagan mes a mes por una salud obligatoria, por tener un poquito más de recursos. Y si tú quieres mejorar este servicio que te prestan las entidades de salud, obviamente tienes que pagar mucho más. Y esto se llama prepagada o salud complementaria. Entonces, regresando a los hechos. Ella no tenía seguridad social, es decir, tenía CISBEN. Y como tenía esto, pues no la cubría, digamos, todos los hospitales o todas las clínicas. Así que por decisión del paramédico, dijo, Ella está bien, llevémosla hasta allá, porque podría resistir. De hecho, el más cercano sí estaba a unos metros de donde la encontraron. Entonces decidieron llevarla al hospital Santa Clara porque estaba en buen estado. La escena era tan fuerte que las autoridades la encontraron tendida en un chaco de sangre. Con las extremidades inferiores desnudas. Laceraciones en los brazos y en el cuello. Parecía un intento de estrangulamiento. Y en la cabeza tenía un golpe muy fuerte. Esa mañana llamaron a su amiga Diana. La llamaron para que por favor recogiera a su amiga porque estaba semidesnuda. Y estaba en un CAI porque supuestamente la habían atracado. Pero qué raro, porque si solamente la atracaron, entonces ¿por qué estaba semidesnuda? Así que en medio de la angustia, Diana listó ropa en una maleta. Quiero que recordemos que en esa época era muy difícil que todas las personas tuvieran un acceso a un celular. Y menos a minutos y menos a datos de celular de internet. Así que no era tan fácil comunicarse con las personas. No era como buscar una lista de contactos, el número de la persona que necesitas. En este caso, para Diana fue difícil el contacto con la mamá. Y ella, como pudo, encontró el número de la hija de Rosa. Fue a buscar, y de esta manera es que fue a buscar a la señora María, a la mamá de Rosa. Y de ahí salieron juntas al CAI. La hermana de Rosa dice que cuando ellas llegaron al CAI, ya se la habían llevado. Y ahí también inicia el calvario para los familiares y muchísima más negligencia. Lastimosamente, cuando la mamá llegó al hospital, no alcanzó a ver a Rosa. Ella presentó un paro cardíaco y fue remitida a urgencias. Como les digo, para este momento la familia no entendía por qué ella estaba tan grave. Es que las autoridades les dieron una información muy escasa. No les habían explicado muy bien lo que estaba sucediendo. Realmente ellas creían que simplemente había sido un atraco. Aunque, ojo, un atraco tampoco es que sea tan simple. Cuando llega el CTI al hospital a recoger las muestras, parece que no encontraron a la persona que estaba encargada y dejaron eso así. No regresaron ni esperaron. Ya habían pasado dos días y los familiares no tenían ninguna respuesta. Tampoco podían hacer la denuncia porque siempre las remitían de un lado a otro. Esto es algo que todavía sigue sucediendo. Tú llamas, no sé, a la URI, a la comisaría y te dicen, no, aquí no es, es allá, no es en este CAI, no es acá. Siempre están saltando de un lado a otro. Eso es negligencia. Por favor, pongámonos un segundo en los zapatos de ellas. Porque la mayoría de los parientes cercanos de Rosa eran mujeres. La hija, la mamá, la hermana, su amiga con la que vivía y claro, el resto de familiares. Pero estas cuatro mujeres principales eran las que estaban más cerquita de la vida de Rosa. Todas estaban sufriendo una pérdida. Y estaban pasándola realmente mal. Y aparte el sistema era ineficaz e ineficiente. Podríamos decir que es ineficaz y es ineficiente. Este es un caso que aparte de dividir la historia de las leyes que protegen a las mujeres en Colombia, debido a que, a pesar y gracias a ella, hoy tenemos la ley 1761 del 2015, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio, como delito autónomo. Esta ley se conoce como Ley Rosa Elvira Sely. Por cierto, una ley que se sancionó tres años después de su muerte. Y de la cual el asesino de Rosa ni siquiera pudo ser juzgado por esta ley. Pues ya que para la fecha de los sucesos no existía. Y no había ninguna ley que catalogara el asesinato de mujeres como feminicidio. Según datos de la Fiscalía, desde que la ley salió en julio del 2015 hasta marzo del 2017, ya llevan 276 investigaciones por feminicidios. Y 139 por tentativa de feminicidio. También habían 122 personas que se les había imputado este delito. Y para ese tiempo, 52 feminicidas condenados. Imagínate, en más o menos un año y medio sucedió todo esto. Así que, no, no estamos exagerando. El caso de Rosa Elvira Sely causó revuelo e indignación en todo el país. Como debería ser, como deberíamos tomar todos los casos de muertes hacia las mujeres. Es que la crueldad del crimen era algo que nos movió a todos. Pero, ¿qué fue lo que sucedió realmente? Y por qué es que ella resultó así de malherida en este parque. Aquí vamos a contar lo que sucedió después y lo que la familia se enteró y lo que nosotros también nos enteramos como colombianos. Al inicio del video les conté que Rosa Elvira estudiaba en las noches en un colegio llamado Manuela Beltrán, aquí en Bogotá. Es un colegio público que tenía la opción de validación, así se le llama, cuando estudias en la nocturna. Luego de salir de clase sale con varios de sus compañeros. De hecho, cuando fue auxiliada le dijo a la policía que Javier Velasco y Mauricio Ariza, ambos eran compañeros que estudiaban con ella, aunque en diferentes cursos. Que salieron a las 10 de la noche del colegio y salieron a un bar en Chapinero cerca del colegio. Luego Rosa se fue en la moto de Javier Velasco con Javier. Y le dijo a la policía, Javier me golpeó con un casco en la cabeza y hasta ahí tengo noción. Javier Velasco, esta es la persona con la que Rosa se fue en ese momento. ¿Qué antecedentes tenía esta persona y por qué decimos que el Estado le falló a ella? Resulta que 21 días antes del feminicidio de Rosa, Javier ya contaba con una orden de captura. ¿Puedes creerlo? Porque es que es increíble para mí que este señor ya tuviera una orden de captura por un acceso carnal violento a dos de sus hijastras en el 2007. O sea, hacía cinco años. Aparte, este tipo en el 2003 había asesinado a Machete a Dismila Ochoa. O sea, otro feminicidio a cargo de este mal partido. El 3 de mayo de 2002, Javier Velasco dejó abandonado en este lugar el cadáver de Dismila Ochoa Ibáñez, con la cabeza cubierta con una chaqueta y el resto del cuerpo con una tela. Las autoridades que encontraron el cuerpo siguieron la huella de sangre que llegaba hasta este local y allí encontraron a Javier Velasco. Era una niña muy callada, no provocaba nada. Interrogado por el juez, Javier Velasco dijo que había conocido a Dismila Ochoa en un supermercado y que ese mismo día habían estado en una discoteca. Dijo que después fueron al taller de Velasco y que luego de tener relaciones sexuales ella lo atacó y él tuvo que defenderse. Yo quiero justicia, yo quiero que, yo no sé qué, para ver cómo sepa de dónde el Estado, porque el Estado es que tiene la culpa que le hayan soltado, porque si no hubieran soltado hubiera tanto asesinato. La familia vio por la televisión el caso de Rosalvira Selly. Porque como están los papeles, en nombre de él, yo dije, cuando salió por la televisión, yo dije, ese fue que mató a mi hermana, porque ya yo tenía ese nombre ya en la, ya, pero yo no lo conocía a él ni lo, bueno, no sé si lo, cuando lo vean, no sé qué quería hacer con él. Y logró hacer que lo declararan inimputable por una supuesta enfermedad psiquiátrica. Entonces, seis meses después, quedó libre. Pero también vio a una trabajadora sexual en el 2008, a la cual golpeó hasta dejarla inconsciente porque ella no quiso tener relaciones sexuales con él sin condón. Entonces, aparte de la negligencia y todas las fallas del sistema del Estado hacia Rosalvira, ya habían otras mujeres, aparte de Rosalvira, que habían sufrido a manos de ese hijo de puta, a las cuales también les fallaron. Entonces, el asesinato de esta mujer sí se hubiese podido prevenir, evidentemente. Según lo que informan las autoridades, al día siguiente del ataque, este man va al colegio como si nada hubiera pasado. ¿Tal vez creyendo que ella estaba muerta? Fue una profesora que en clase dijo que Rosalvira había sufrido un accidente, y por eso estaba en cuidados intensivos y no había ido a clase. Entonces, este man sale discretamente de la institución y empieza a huir. La Sijín logró detenerlo ese viernes en la noche. Aquí entre nos es casi un milagro que las autoridades hayan dado con él de manera inmediata, ya que lastimosamente muchas mujeres no cuentan con la misma suerte, y su agresor jamás es capturado. Mauricio, quien era la otra persona que estaba involucrada, y hasta lo dijo en varios medios de comunicación, que no, que no la conocía, que él no era amigo de ella, lo cual era totalmente falso, porque la familia conocía a Mauricio. Es más, él la había llevado varias veces hasta la casa, así que, ¿cuál era la necesidad de mentir? ¿Acaso estaba ocultando algo? Luego, hallan en la casa de Javier y encuentran varias cartas de amor hacia Rosalvira. El man le juraba amor eterno, decía que estaba obsesionado con ella, que estaba enamorado y demás. Pero no vayan a creer que es que ellos tenían un amorío. Pero, nada más lejos de esto, porque esto lo desmienten amigos, compañeros del colegio y hasta su propia familia. Así que, ¿por qué habían unas cartas de amor? En mi opinión, y esta es mi opinión muy personal, yo creo que este tipo sabía que lo iban a capturar, así que escribe todas estas cartas para que la gente pensara que era un, entre comillas y muchas, muchas comillas a esto, crimen pasional. Es que no hay nada más horrible que ponerle un eufemismo a un feminicidio. Y un eufemismo como este, que lo escuchamos bastante, crimen pasional, la mató por celos, la mató por amor. ¿What? ¡Tóxico! ¡Tóxico! Esto es lo más insano, lo más enfermo de un ser humano, que mate por amor. Es que nada justifica un crimen así. Esto, de venderlo como amor, es totalmente reprochable. Así que, por favor, cada vez que ustedes vayan a leer algo así, dense cuenta, esto no es ningún crimen pasional, esto es un feminicidio. Pese a que Rosa Elvira intentó luchar con todas sus fuerzas para sobrevivir, el subdirector de esa época, del centro médico donde la atendieron, le informó a sus familiares que ella realmente estaba muy grave, estaba crítica. Aparte, les dijo que ella había sufrido una violación. Y aparte, tras el primer paro cardíaco, perdió la conciencia, es decir, estaba en coma. Cuando fue intervenida en el quirófano, le encontraron la pelvis y el útero rotos. Además, rastros de tierra, pasto y hasta astillas, porque ella fue empalada. Le hicieron varias intervenciones quirúrgicas, porque es que ella estaba grave, su condición era grave. Aparte, tenía múltiples infecciones. Ella duró viva cinco días en cuidados intensivos. Lamentablemente, Rosa no resistió, y médicamente no se pudo hacer más. A los ocho días de este ataque, la hermana fue al Parque Nacional, al lugar donde encontraron a Rosa. Y en serio, es que no lo van a creer, pero la razón por la que ella fue, es porque tenía que reconocer los objetos de ella que todavía estaban en el parque. Encontraron el pantalón, los zapatos, un collar y varias cosas más. Todavía aparecían cosas de ella aquí. En la parte de arriba encontramos el pantalón, por aquí encontramos los zapatos, un collar. A ella la atacaron en un río que está cerca de este parque. Allí fue donde se encontró partes del chaleco de la moto, y pues por la placa es que también pudieron identificar tanto a Javier Velasco. Que por cierto, una joyita más de este pirobo. No tenía pase para manejar porque se lo habían quitado, y adivinen por qué. Por manejar borracho. La hermana de Rosa asegura que realmente no pudieron saber la verdad de este caso. Por boca de Javier al menos. Ella dijo, El caso de mi hermana fue emblemático. No es el único caso. Entonces creo que para nosotros, como víctimas, entender y saber qué pasó es una deuda que se tiene. Y en el proceso penal a este criminal nunca se le escuchó la voz. Solamente cuando aceptó cargos. Y eso porque el abogado lo dejó hablar. De resto, nunca más lo dejaron hablar. Nunca pudo contar y narrar lo que de verdad pasó. Todo lo que el man decía es que no recordaba nada, que él y Rosa iban a pasar la noche juntos. Pero cuando pasaron por el parque, él ya no se acordaba de nada. Y lo único es que de pronto despertó en su casa y ya. Es que es un infeliz tramador. ¿Por qué creen que diría algo así? Pues porque este man quería volverse a ser inimputable, como fue en otros casos. Quería volverse a hacer pasar por enfermo mental. Javier Velasco fue imputado por 48 años de cárcel. Pero recibió beneficios por comportamiento y por estudio. Porque como les dije antes, en la fecha que ocurrieron los hechos no se había promulgado la ley. Y fue hasta el 2013 cuando confesó que sí había cometido los crímenes, creyendo que le iban a rebajar la pena. Recuerdo mucho que en el 2012 la indignación fue gigante y provocó una marcha de la ciudadanía. Las protestas, las marchas, se centraron en el Parque Nacional, en solidaridad con su familia. Y como expresión de rechazo a este suceso tan doloroso. ¡Respuesta! ¡Ninguna agresión sin respuesta! La justicia una vez más nos falló en este caso. La policía, medicina legal, el sistema de salud, todo el maldito sistema patriarcal en el que vivimos. ¿Ustedes pueden creer que la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en el 2016, dijo que lo que le pasó a Rosa Elvira fue culpa de ella misma? Esto lo dijo cuando sus familiares presentaron una demanda contra el distrito. La Secretaría aseguró, es que si Rosa no hubiera salido con sus amigos esa noche, no estaríamos lamentando su muerte. Ah, es que la culpa es de las mujeres que salen y no de los tipos que violan. El concejal fue Miguel Turbay, el mismo que dijo hace poco que la clase media estaba entre las personas que ganaban 20 millones y 60 millones al mes. Él después negó que había autorizado este comunicado. Pero nunca se retractaron. Y esta ley se la debemos a sus familiares. También porque lucharon incansablemente para que se hiciera realidad y para que ojalá ninguna otra mujer tenga que vivir algo así. Rosa es una persona que nunca vamos a olvidar y que este tipo de acciones siempre las vamos a reprochar. Quiero decirles también que mi canal no se va a convertir en un canal de misterio como lo es el canal de Paulette, que de hecho las y los invito a que vean sus casos para tener una mayor profundidad porque ella también ha realizado varias investigaciones de casos horribles que han sucedido aquí en Colombia. Sin embargo, para mí este caso es muy importante porque lo recuerdo bastante y siento que ha sido uno de los primeros que causó indignación en Colombia. Por eso quería hablarlo, contarlo y conmemorar la vida de Rosa. Y me parece importante y pertinente hablar de la violencia de género que seguimos viviendo las mujeres en Latinoamérica y en Colombia, claro. Por eso, si este tipo de formatos ha sido de tu agrado y te gustaría que sigamos conmemorando la vida de muchas otras mujeres, te invito a que en los comentarios nos dejes esa historia que para ti fue impactante y la podríamos comunicar. También te dejo aquí mi correo electrónico para que puedas escribir esta historia. Gracias por verlo hasta el final y gracias por no olvidar 25 de noviembre, día en contra de la violencia hacia la mujer y de género. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!